Antes de comenzar con el video, por favor mire esto. Lo que acaba de ver son las plataformas en las que ya tenemos instalado un mausoleo. Y pronto le diremos cuál es la tercera. Estén atentos. ¿Qué me diría usted si le cuento que el trabajo de paramédico es uno en el que siempre estás a contratiempo? Vayas a donde vayas ya vas tarde. Y no porque te estén esperando para registrar tu entrada y salida, sino que la vida de las personas quienes solicitaron sus servicios muchas veces están a segundos de diferencias entre seguir en este mundo o dejarlo. Por eso le pido que imagine cuántas emociones, sensaciones en el cuerpo como la adrenalina. El ir dejando esta vida, aferrarse a ella con pocas fuerzas. El ir y venir de este plano al otro en apenas momentos. ¿Cree usted que todo esto provoque eventos inexplicables, paranormales? Esta noche vamos a escuchar relatos más que interesantes, ¿le parece? De ser así, aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos a Las Delicias, Chihuahua, México. Una persona que solo comenta su nombre, Alberto, nos cuenta esto. En el año 2004 trabajé como paramédico aquí en Las Delicias, en un hospital ahí por Gómez Morín. Quizás algunas personas sepan cuál es. Y en esos años, déjenme decirles que fuera de los casos que lamentamos, fuertes o los que salieron bien, nunca nos pasó nada extraño, paranormal. Al menos a mi grupo y a mí, los de mi turno. Claro, en el hospital sí, pero nunca fuera de ahí, trayendo a algún paciente o no sé. Pero fue hasta ese año, mi penúltimo, trabajando ahí antes de mudarme, que una noche, ya que ese era mi turno, nos llamaron para un caso. Debíamos recoger a un paciente por el Deportivo Titanes. Eran eso de las once de la noche cuando subimos a la ambulancia y nos iban poniendo al tanto de todo. Íbamos a pasar por una señora a quien habían reportado como herida. Unos vecinos de por ahí y bueno, eso era lo único que sabíamos. Al llegar al domicilio del que nos llamaron, nos recibió una mujer, una señora de quizás unos cuarenta y tantos años, en una parte de esa colonia donde, de un lado de la calle eran casas y del otro, puro campo o monte, muy extenso. La mujer dijo que era ella quien nos había llamado y mientras nos señalaba hacia el frente, al monte, nos decía que esa mujer a quien ahora nosotros estábamos viendo, tirada en la tierra, en un lugar muy oscuro, era raro porque casi no se veía. Apenas le íbamos a preguntar a la señora que cómo la había visto. Mientras mis compañeros la atendían, la subían a la camilla y nos dijo. Yo estaba aquí afuera, metiendo unas sillas, cuando escuché un golpe seco. Allá enfrente, como si hubieran arrojado un costal muy pesado en la tierra. Por eso me asomé ya que no vi a nadie, ni un carro pasando. Ustedes se están viendo, así como estamos ahorita, estamos siempre, muy tranquilo. Me acerco, veo a la señora moviéndose muy apenas. Dios no lo quiera, pero a como yo vi, parecía que ya había fallecido. No la alcancé a ver bien, yo les llamé rápido y ojalá no haya sido tarde. La mujer quien iba en la ambulancia, en la camilla con nosotros, yo le calculo unos 60 años, se veía muy mal. Ella parecía que había sufrido una caída muy alta. Las heridas que tenía en el cuerpo, más que nada nos decían eso. No reaccionaba, sin embargo, sí tenía pulso, muy leve, pero no fallecía aún. Hicimos lo que pudimos en la ambulancia. No entraré en detalles, pero pudimos asegurarnos de que siempre estuviera con nosotros, solo que nunca reaccionó. Y cuando llegamos al hospital, la bajamos de la ambulancia, la ingresamos a urgencias. Solo un compañero y yo la dejamos dentro de una sala donde la iban a intervenir. Pero nos quedamos ahí, esperando al doctor en turno. Escuchamos, luego de unos segundos apenas, que ya venía por el pasillo, preguntando cosas a las enfermeras y es cuando salimos los dos. Cruzamos la puerta, lo saludamos, le decimos que ahí está la paciente. Ya le habían dado el informe y todo mis otros compañeros. Y cuando él entra, apenas caminamos unos pasos, escucho que me llama. Alberto, venga para acá. Volteo y le pregunto que qué pasó. Sonaba molesto. ¿Dónde está la paciente? ¿No que ya la habían bajado? ¿Cómo que dónde está, doctor? Se la acabamos de dejar ahí. ¿A qué cree que habíamos entrado? Vengan los dos, por favor, vengan. Y díganme entonces dónde me la escondieron o dónde me la pusieron que yo no la veo. Cuando íbamos caminando, apresurados hacia la sala, yo ya me iba imaginando mil cosas. Claro que el doctor no estaba bromeando con eso. Sabía que ahí dentro, tal como lo decía, no iba a estar. Entramos los dos y, en efecto, no hay nadie, ni un rastro de la mujer. Pero tampoco es como que de esa sala se pudo haber salido por alguna parte. No había otra puerta. No tenía ventanas, al menos del tamaño adecuado para que saliera una persona. No. Estábamos, mi compañero y yo, helados, viendo desde la puerta con el doctor y otra enfermera y... él nos dice, Muchachos, yo sé que esto no es una broma y que sí trajeron a alguien hasta acá. Discúlpenme si les hablé mal, pero ¿qué fue lo que se trajeron? Esto último, nos lo preguntó muy preocupado el doctor. Sí le había cambiado hasta el tono de voz. Nosotros le contamos toda la situación, lo que ya les conté a ustedes también. Y él se quedó sin saber qué hacer, nosotros igual, y solo nos dijo, Pues ni modo, quizás era mejor que no anduviera esa persona por aquí. No sabemos que era, pero humana no, o viva. Que descanse en paz o que no moleste a los que seguimos aquí. Él era un hombre serio, a veces insensible con muchas cosas, pero ahora, yo no sabía qué pensar respecto a eso. Y mejor nos quedamos con esa experiencia. Aunque hubiéramos querido buscar, no teníamos dónde. Nadie la conocía donde la recogimos. Y quizás, sí, era mejor así. Muchas veces cuando escuchamos un relato, habrá ocasiones en las que no tendremos respuesta, sino que nos toca preguntarnos, comentar, aportar, debatir sobre qué era esa persona, ese ser, cómo desapareció, qué fue lo que la hizo desaparecer o siquiera, si era alguien vivo. coméntenos en lo que ahora nos dirigimos a Cochabamba, Bolivia. Sergio de la Cruz nos cuenta esto. Actualmente trabajo como paramédico en un pequeño hospital aquí en el centro de Cochabamba. llevo ya siete años en este trabajo, solo cambiando de hospitales. Y no les voy a mentir, aquí nos han pasado cosas muy raras, cosas que no nos hemos podido explicar, pero como nos decimos entre nosotros, mientras no nos pase nada malo, no hay por qué moverle al asunto. Una de estas cosas, experiencias de las que les hablo, es justamente remontándonos al año 2018. Estaba a nada de terminar mi turno, ya anocheciendo, cuando nos llaman solicitando una ambulancia. Esta sería en la ruta número 4, saliendo del centro. Esta es una carretera que en partes es muy tranquila y luego se complica mucho. Hay mucho voladero, barrancos, curvas peligrosas y tristemente la conocíamos por tragedias a lo largo de los años. Entonces, cuando nos llaman por allá casi siempre coincidimos con grúas en el sitio, ya que es complicado sacar a los autos de los voladeros y no tanto por el vehículo sino por la gente que va en el interior. Entonces, me quedé a un servicio más esa noche. Subimos a la ambulancia, mi compañero conductor, una compañera y yo. Y después de conducir un rato para llegar al lugar del accidente, justo apenas pasando Tutimayo, fue que nos dijeron que un auto había salido de la autopista y se había estrellado bajando por una pendiente. Estos trabajos, imagínense, son complicados. De por sí, siempre vamos a las prisas y estando gente en situaciones así de difíciles, no nos queda de otra más que apurarnos, por más complicado que esté el asunto. Esperamos siempre sacarlos a tiempo. Llegando al sitio vemos solo un auto, con las intermitentes puestas y al estacionarnos, no solo vemos a una persona que fue quien nos llamó supimos después, sino también por ahí en la autopista obscura. A un hombre, una persona en situación de calle, quizás habrá tenido unos treinta y tantos años. Se veía joven, con el cabello a los hombros, enmarañado, muy sucio, se veía descuidado el pobre. Este hombre, al apenas bajarnos de la ambulancia, fue quien se acercó con nosotros, no tanto de distancia, pero sí como recibiéndonos. De hecho, ni siquiera nos hablaba, solo nos hacía señas de que lo siguiéramos, nos señalaba hacia el accidente. Mi compañera le decía que sí, que ya lo habíamos visto, que justo veníamos por ese accidente. Pero, este hombre no nos dejaba en paz. De hecho, nos insistió tanto con señas que nos enseñó un lugar para bajar fácil la pendiente, que afortunadamente no era tan grande y empinada. Y bajamos sin problema. Yo noté que al ir bajando por donde nos había mostrado este hombre, que solo nos hacía señas, no hablaba, él no nos acompañó a bajar. Y lo vi, observándonos cómo bajábamos hacia el lugar del accidente, que no podíamos ver bien todavía porque debíamos rodear unos árboles. Y en eso, solo veo que este hombre se va corriendo. Pero bueno, ya sabíamos dónde era, por dónde subir, y caminando, llegando al sitio donde estaba un auto impactado contra un árbol. El auto estaba echando humo. Había una pareja sentada en los asientos de enfrente y un niño en los de atrás. Los encontramos. El hijo y el padre estaban conscientes afortunadamente. Parecía que apenas estaban reaccionando, a excepción de la mujer. Solo que al estar ya en un sitio donde veíamos todo el accidente de cualquier ángulo, encontramos a una persona más. Debajo del auto, por la parte frontal, casi pegado al árbol, estaba un hombre, una persona en situación de calle, de unos treinta y tantos años. Al ver a este hombre a quien todos los que veníamos en la ambulancia reconocimos por qué reaccionamos con susto o impresión. De verdad, al menos yo me asusté. no por la escena sino porque sabíamos muy bien que ese hombre, quien ahora habíamos comprobado estaba sin vida, con las piernas completamente rotas, era a quien habíamos visto allá, arriba en la autopista, quien nos había enseñado cómo bajar. En ese momento no dijimos nada, no había tiempo, pero sí noté la cara de mis compañeros en todo momento. Nos habíamos quitado el pendiente por ver a la mayoría con vida. Nuestra única preocupación por ese momento era la mujer, y ya veríamos luego qué pasaría con aquel hombre, cómo fueron las cosas. resumiendoles todo, nuestro trayecto con la familia, la mamá, quien afortunadamente, a pesar de los daños que sufrió, se iba a recuperar sin problema. Luego de todo eso, nos dijeron las autoridades que este accidente fue a causa de que iba la familia conduciendo de regreso a la ciudad, cuando de pronto este hombre, esta persona a quien habíamos visto guiándonos y luego debajo del auto, se les atravesó en la carretera y se lo llevaron, desviándose hasta impactar el auto, y ahí terminó. Nunca pudieron identificar a ese hombre, sin embargo, me quedé pensando siempre, luego de que mis compañeros me dijeran que sí, había sido la misma persona, no cabía duda, de que incluso después del accidente que le arrebató la vida, aún así, nos ayudó a encontrar por dónde bajar para ir por esa familia y dar también con él. Se dice que cuando una persona es bondadosa, buena con los demás sin interés alguno, nunca ni dejando este mundo, aunque un accidente que muchas veces no es culpa de nadie sino de las meras casualidades o malas pasadas de la vida, aún así, no dejan de serlo o usted que cree mientras lo piensa, le recordamos por favor síganos en nuestra página de Facebook, ahí estaremos subiendo relatos y episodios completos, nos ayudarían no saben cuánto, compartiendo también aquellos videos y de antemano les agradezco mucho. Gilberto Fuentes desde Tepic, Nayarit, México, nos cuenta esto. He visto muchas tragedias, lamentablemente por mi empleo, si bien me gusta ayudar a la gente salvarlos cuando se pueda, inicio diciéndoles esto porque el que una persona se nos vaya de este mundo en nuestras manos, en la ambulancia o ya estando en el hospital, nunca deja de doler de impactar, al menos a mí. Por lo mismo cuando la gente se salva me siento de lo mejor, feliz de que pueda continuar con su vida. Trabajando como paramédico de siempre, desde que salí de la escuela en el año 2011, aquí al norte de Tepic, me han tocado casos muy feos, raros algunos, y hoy no sé cómo catalogar desde ya sin adelantarles lo que les quiero contar. Si no mal recuerdo eran las 3 de la tarde, cuando nos llamaron de una colonia, ahí en Lomas Bonitas, era para atender a una mujer mayor de más de 70 años, quien estaba teniendo complicaciones, solo eso nos dijo su hija quien llamó muy asustada, se rehusó a dar más detalles, y la verdad es que a veces no hay tiempo de ponernos a preguntarles hasta que nos quieran decir, por lo que rápido salimos del hospital rumbo a la dirección. Llegando a la casa de donde nos habían llamado, ya nos esperaba afuera la hija de la señora, quien estaba llorando, nos pedía que pasáramos, mientras nosotros desde afuera escuchábamos ya los gritos de esa mujer, pero gritos así como de miedo. igualmente la hija no nos dijo nada, y cuando le preguntamos ya también viendo a la señora por qué nos había llamado, recostada en el sillón, tranquila, ahí nos dijo como solo por decir algo, ya que no se veía convencida y a juzgar a primera vista claro, decía que le había dado un infarto, o que le iba a dar, cambiaba de respuesta en cuanto a eso. cuando atendemos a la señora y vemos que reacciona, parecía como si hubiera estado desmayada. Buenas noches señora, ¿cómo está? ¿cómo se siente? ¿qué siente? Le decíamos mientras mis compañeros preparaban algunas cosas para tomarle el pulso, la presión, todo eso. La mujer solo me alcanzó a contestar que se sentía bien, cuando de un segundo a otro se dejó caer en el sillón y después al suelo. Mis compañeros fueron por la camilla en tanto la hija estaba gritando. Yo le pedía que me diera espacio para comprobar que estuviera respirando, que tuviera pulso porque había caído como si en serio hubiera perdido la vida. La subimos a la ambulancia, la hija nos dijo que nos seguiría en su auto, que debía pasar por su hijo antes y en el camino luego de haber conducido por un rato casi llegando. La señora despertó como si hubiera despertado de una pesadilla, así con un suspiro ahogado. Y antes de que pudiéramos preguntarle lo que fuera de cómo se sentía, ella nos empezó a decir asustada, casi gritándonos que quién había dejado que él, refiriéndose a un hombre y mirando al fondo de la ambulancia, viniera con nosotros, que no que nos detuviéramos y lo bajáramos, que no debía estar cerca, que se la quería llevar, que a eso había venido. Nosotros le decíamos que estuviera tranquila, que iba a estar bien, que a quién se refería. Y la mujer, como queriéndose levantar de la camilla sin dejar de ver esa parte, nos decía, ¿Cómo que quién? ¿Mi esposo? ¿No lo ven? Ahí está, se está riendo de mí, me quiere llevar, por favor, bájenlo de aquí. Y en eso la mujer vuelve a caer inconsciente. Pensábamos que quizás la mujer padecía de alucinaciones por causas que no podíamos determinar aún. No conocíamos su historia al médico y bueno, con que estuviera bien en cuanto a los signos vitales, por ese momento estábamos tranquilos. Y luego de unos minutos llegamos al hospital. La bajamos de la ambulancia, la llevamos a una sala para que la atendieran y vieran mejor qué había pasado. Y en todo ese momento, movimiento, no se volvió a despertar. Me quedé en la sala de espera mientras la revisaban. Esto para recibir a su hija, por si llegaba antes de que me fuera a comer. Ya que tenían todo bajo control, quienes iban a atender a la mujer, vaya, no me necesitaban más. Y llegó. Tuvo que esperar en lo que su madre era atendida y ahí ella misma me comenzó a decir llorando que la señora, su madre, desde hace días atrás, había estado con un miedo intenso a cada momento del día diciéndole que su esposo, quien ya había fallecido hace un par de años, venía, que la asustaba, que le decía que iba por ella, se burlaba. Y ella más que nada cree que es algún tipo de miedo que le había quedado a su madre porque el hombre había sido muy malo con ella en vida. Pero también su hija me dijo que nunca había visto a su madre así, con esa mirada de miedo. Que eso, junto a que caía cada rato inconsciente, luego se despertaba hacia lo mismo que decía que lo veía volvía a caer inconsciente, todo eso le hacía pensar que quizás no solo era un miedo por el pasado. Me fui a comer pensando en eso, la hija se quedó con las enfermeras y en la recepción haciendo unos trámites y luego de mi hora de comida me puse a hacer otros pendientes, andar de aquí para allá y entonces luego de un par de horas regresé. Vi al doctor quien se había encargado de la señora y me dijo luego de que le preguntara que cómo le había ido. Pues mira, la mujer no se veía mal, vaya, no tenía algún síntoma físico que nos pudiera indicar que tenía por ahora y claro, en ese ratito apenas, pero estábamos ahí revisándola y despertó. Nos empezó a gritar que lo sacáramos, que le dijéramos a su esposo que no se iba a ir con ella, que llamáramos a la policía, que no la dejáramos sola, nos preguntaba que si en serio no lo escuchábamos riéndose y ahí estábamos con ella de señora cálmese, no hay nadie más aquí y se va a poner bien cuando nos sigue gritando que no dejáramos que la tocara y la señora se sentó rápido en la camilla como intentando alejarse de alguien y en todo momento Gilberto no dejó de ver hacia la esquina de la habitación la del techo de la nada mientras seguía gritándonos que ya la iba a agarrar y que por favor la ayudáramos se nos desploma se deja caer y por más que hicimos lo que pudimos en ese momento que no entendimos mucho falleció no funcionó no funcionó de lo que tratamos de hacer por ella al doctor solo lo escuché y él me decía que a lo mejor habían sido alucinaciones de esas que mucha gente tiene antes de fallecer pero no le quise comentar nada sobre lo que nos había dicho su hija lo que nos había tocado a nosotros y que ahora yo creía en lo que nos había dicho su hija que quizás sí ese hombre quien había sido malo con ella en vida regresó después de fallecer y se la llevó ¿por qué o cómo? no lo sé solo espero que esté donde esté se encuentre bien y descansando en paz ¿usted por qué cree que una persona al fallecer pueda regresar quizás movida por un rencor por la maldad que tuvo en vida a volver para llevarse a una persona o cree que eso haya sido otra cosa cuéntenos sería un placer leerlos y si usted está escuchando este video minutos después de haberse estrenado por favor acompáñenos en la plataforma morada que estamos justo en directo nos vemos por allá gracias por escuchar este video damas y caballeros no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de facebook donde compartimos material muy interesante material relacionado a lo paranormal experiencias contadas por ustedes mismos increíbles de verdad las cuales en algún momento también las contaremos por aquí y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que de todo corazón gracias por todo lo que hemos formado y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal por favor escríbanos a través de la página de facebook el correo electrónico o nuestra cuenta de instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado gracias de antemano y sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el próximo video y el último en salir por favor apague las luces y cierre las puertas del mausoleo buenas noches gracias